Y ahora si, y muy bien amigos míos, sean todos bienvenidos a un nuevo video de este ya casi fin de año Acá estoy para comentarles que ha sido de mi vida aquí en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarme el cuello de polvos pica pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha encontrado 5,9,6 Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy esta noche, te dirás nunca más de mí, lo siento nene, vas a morir, me quitaste lo que más quería y volverás conmigo, volverás algún día. Chufre, mamón, devuélveme a mi chica, te retorcerás entre polvos pica pica, chufre, mamón, devuélveme a mi chica, te retorcerás entre polvos pica pica. Chufre, mamón, devuélveme a mi chica, te retorcerás entre polvos pica pica, chufre, mamón, devuélveme a mi chica, te retorcerás entre polvos pica pica. Fresh Meat Maravilloso